Pues vamos a ir elevando el tono, don Javier, porque lógicamente usted dice que vamos a una dictadura completa y atención amigos, a todos los amigos que nos están viendo, que el nuevo gurú del señor Sánchez se llama José Luis de nombre y de apellido Zapatero, atención, el embajador de la narcodictadura venezolana y el principal líder del grupo de Puebla, de ese grupo de Puebla que está extendiendo las dictaduras comunistas por todo Iberoamérica. Atención a esta noticia que dice José Luis Rodríguez Zapatero se corona como el gurú de Pedro Sánchez para salvarlo de la crisis. Para mucha gente y dentro del partido de Ferraz la idea del retorno del Yedi no parece hacer mucha ilusión pues consideran que todavía pese mucho dentro del imaginario político de los españoles el desastre ocasionado en el país por el expresidente Zapatero, pero Sánchez lo ve de otra manera y lo tiene como un as bajo la manga para sacar el oxígeno que necesita dentro de su gobierno. De acuerdo con las informaciones filtradas de este Ferraz Sánchez ha pedido apoyo al principal aliado del chavismo en España para que lo ayude a decidir quiénes serán las piezas claves de esta nueva etapa política y sobre todo cómo atajar la debacle económica tras todos los tropiezos y desaciertos que han tenido dentro del partido de gobierno que han llevado al país a exhibir la cifra de inflación más alta de los últimos 37 años. Y Zapatero, lógicamente le ha confesado a Sánchez pues sus confisiones más íntimas y le ha dicho que no va a caer, que no le van a dejar caer, que desde Venezuela no le van a dejar caer. ¿Por qué no le van a dejar caer? Porque primero España es el puente entre Venezuela y la Unión Europea para pedir a Joseph Biden el levantamiento de sanciones. Por otro lado Zapatero ha sido el confidente abierto de Jorge y de Elsie Rodríguez, la de las famosas maletas. Además ha sido el que ha ido blanqueando la dictadura por el resto del mundo y respecto a la oposición. Y algo muy importante, muy importante. Y atención, ¿cuál es el mayor punto de entrada de droga procedente desde Hispanoamérica? A Europa es España. El 95% de la droga que viene de Hispanoamérica, que viene a Europa, entra por España. Señor Villacorta, Zapatero le ha dicho claramente a Sánchez que no le van a dejar caer, que van a tener todo el apoyo posible de las narcodictaduras para que Sánchez se mantenga en el poder porque les conviene un tipo con estas características y además junto a su partido títere. Si además añadimos todo lo que usted ha dicho, que lógicamente es que vamos directamente hacia una dictadura muy parecida a la que tienen en Hispanoamérica, yo creo que la ensalada ya tiene todos los ingredientes. Ya tenemos a Zapatero como gurú de Sánchez. Lógicamente es una persona de máxima confianza de las narcodictaduras y esta gente yo creo que no van a dejar el poder así como así y menos como un país que está adormecido, que parece que se ha tomado 20 tilas, ¿no? Sí, es curioso que Sánchez pida ayuda al presidente que ha provocado la última gran crisis económica, una crisis económica tan grande que todavía no nos había dado tiempo a salir de ella, por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario. Entonces, estamos enlazando la crisis económica de Zapatero con el megaderrumbe económico que va a certificar Sánchez. Esto es como pedirle a Jack el Destripador que nos ayude a solucionar los problemas de asesinatos colectivos o algo así. Bueno, es increíble. Y que se junte con la gente del tema del foro de Puebla, pues demuestra un poco la deriva que se quiere tomar en España. Hace años, cuando había gente de Venezuela, hace no tantos años, que nos decía, tened cuidado en España, tened cuidado en España, que nosotros empezamos así y mirad cómo nos ha acabado. La verdad es que muchos, entre los que me incluyo, no nos lo creímos porque dijimos, no, bueno, en España no puede llegar a pasar esto. Pero es que cada vez está más cercano y los mimbres y la gente y las piezas en las que se va apoyando todo esto empiezan a ser las mismas que precisamente están haciendo de Venezuela una dictadura insoportable. Tenemos a Zapatero como el gran aliado de Maduro que ahora se va a convertir en el gran aliado de Sánchez. Recordemos que también hay un detalle ahí muy curioso que es las elecciones que se van a celebrar en Brasil y que ya apuntan a que Lula da Silva podría ser el elegido también perteneciente al foro de Puebla. Es decir, se está extendiendo una dictadura comunista en los principales países, tanto de Hispanoamérica como aquí en España, que preocupa bastante. Y todo, si te das cuenta, de un auténtico inútil, presuntamente, que lo parecía, como José Luis Rodríguez Zapatero. Pero claro, también con la información que estamos sacando en las últimas semanas, que nos estamos haciendo eco de la información que se está distribuyendo el despediente Royuela, pues la verdad, Jesús Ángel, ya nos podemos esperar cualquier cosa. ¿Qué quieres que te diga? Porque claro, todos creíamos que Zapatero era un inútil, pero a lo mejor es un inútil para gobernar, pero para enredar es único. Para hacer el mal, no. Exactamente, porque precisamente él es el líder, digamos, de ese grupo de Puebla, que está teniendo unos triunfos brutales en Perú, en Chile, en Colombia, bueno, en Venezuela tienen el control absoluto, Cuba está exactamente, Nicaragua, Ecuador está a punto de caer, Brasil está a punto de caer. Pero tú has dicho una cosa muy importante, como el principal responsable de la crisis económica que vivió España en el 2008, que fue, yo creo, una de las mayores secatombes económicas que ha sufrido este país, le pide consejo para solucionar la crisis económica, claro. No le pide consejo para solucionar la crisis económica, le pide consejo para mantenerse en el poder de forma como se hizo, por ejemplo, en países como Venezuela, como hizo Hugo Chávez, porque esta gente solucionar la crisis económica no la va a solucionar nunca. Sí, porque además, te repito, yo soy de los convencidos de que de la crisis económica de Zapatero todavía no hemos salido, de hecho, Rajoy lo hizo fue parchearla y Sánchez la está acrecentando más. Nos enfrentamos ante una hecatombe y como tú muy bien has dicho, el único consejo que puede sacar en positivo Sánchez de Zapatero es cómo conseguir mantenerse en el poder siendo un auténtico desastre. Eso es lo único en lo que le puedo dar buenos consejos Zapatero, que recordemos que ganó unas elecciones cuando ya estaba instalada una crisis económica galopante y no fue capaz de reconocerla hasta que pasó año y pico desde que había comenzado esa crisis. Es decir, nos enfrentamos a un momento muy delicado los españoles y no solo la oposición política, que también parece adormecida la que tiene que actuar, sino sobre todo la sociedad. Es decir, esos sectores que están cada vez más agobiados, como puedan ser el sector del transporte, el sector agrícola, el sector ganadero, es decir, tienen que empezar a haber movilizaciones porque el que no cuente ese sector con que vayan a incentivar esas movilizaciones ningún sindicato. Recordemos que el secretario general del PSOE dijo aquí bien poco que les dejen tranquilos durante el verano, que en el verano tranquilidad, que ellos tienen que disfrutar del verano, que se lo merecen. O sea que nos encontramos en un momento muy delicado y yo creo que es la sociedad civil la que debe empezar a actuar y a defenderse de un agujero seguro en el que van a caer muchas personas, muchas familias, muchos negocios y nos podemos encontrar en una situación muy, muy delicada en España que probablemente no hayamos visto en décadas. Yo creo que con la edad que tengo no la habría visto nunca.